La mides, la ganas, si la mides, te encanta, te despierta y te levanta Ves lo que compras, es más que el mar Mire, la mides, la amas, somos como el pentagrama Cuba es una música vital La mides, la ganas, si la mides, te encanta, te despierta y te levanta Ves lo que compras, es más que el mar Mire, la mides, la amas, somos como el pentagrama Cuba es una música vital Yo que he visto tanto puedo hablar con propiedad Entoné la historia de mi gente sin ti Nunca en temporal pudo apagarnos el candil Ni la pasión de vivir Si la mides, la ganas, si la mides, te encanta, te despierta y te levanta Ves lo que compras, es más que el mar Mire, la mides, la amas, somos como el pentagrama La cup es una música vital La mañanita serrana, atardecer la sabana Pero la noche urbana Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como mi gente no hay dos Como mi barrio no hay dos Como el male tú no hay dos Como San Cabo no hay dos Como mi Habana no hay dos Como mi abbas, no hay dos Como mi abbas, no hay dos Si la mides, la ganas, si la mides, te encanta, te despierta y te levanta y bueno fue yo me dan o maravillón Buenas noches Jorge, vamos el ruido creo que lo tiene todavía usted por allá se me olvidó Buenas tardes por Cuba por los Estados Unidos, buenas tardes por América y buenas noches por Europa hoy tenemos un placer y un gustazo en tener con nosotros a Jorge Talto un cineasta cubano salvadoreño, y bueno ahora le contaremos su historia, antes que nada los que tengan paciencia hoy en hasta el final van a disfrutar de un excelente documental hecho por este señor que tenemos aquí al lado nuestro, que ha accedido prácticamente a darnos no el inédito ni la premisa porque ya lo han visto otras personas pero posiblemente en Cuba y los cubanos para muchos cubanos sea la primera vez de este gran documental aparte de pasarlo hoy en este canal lo vamos a dejar también un link con una contraseña porque él todavía no lo ha hecho público o no está en las salas de televisión cubana porque lógicamente no lo dejan pasar y durante una semana, cinco días todo el cubano que quiera va a poder acceder a este documental después de la directa en la directa lo van a poder ver también este documental gracias a que Jorge Talto ha accedido a ello antes quería también decirle que mañana a las ocho y media hora de Europa serían aproximadamente las dos y media hora de Cuba si mal no recuerdo estamos en el canal de Manuel Minalé nos ha invitado a tener mañana una directa con él así que los invitamos a todos los que quieran participar de todas maneras nosotros vamos a promocionar la hora exacta cuando él nos mande la convocatoria y la pancarta de la directa y bueno el documental de hoy habla sobre una Cuba que pocos conocen una Cuba que pocos recuerdan a mí esta noche que lo vi no pude dormir bien y no creo que haya sido el único también me escribieron algunos amigos y me dijeron él que cuando vi el documental me demoré para dormirme me sentí triste y no pude conciliar bien el tema entonces sin más preámbulo les presento primero quién es Jorge Talto le decía que es un cineasta cubano salvadoreño más de 25 años de experiencia en los medios audiovisuales profesionales considerado uno de los más destacados documentalistas cinematográficos de Centroamérica y El Carillo es miembro de las autoridades cinematográficas centroamericanas actualmente es el director de cine y audiovisuales del Ministerio de Cultura Gobierno de El Salvador y es uno de los cineastas de mayor proyección internacional de su país ex alumno del cineasta cubano Santiago Álvarez y del argentino Fernando Virri Dalton es miembro fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba durante su estancia en Cuba fue uno de los más destacados directores del Instituto Cubano de Radio y Televisión dirigiendo varios programas y documentales televisivos entre 1987 y 1993 ha vivido y trabajado además en México, Estados Unidos, Honduras y El Salvador su más reciente documental En un Rincón del Alma está considerado uno de los trabajos más importantes que se han realizado sobre Cuba en los últimos años y junto a películas como Nada de Miguel Coyula Sansa y Andrés de Carlos Lestuga Últimos Días en La Habana de Fernando Pérez la obra del siglo de Carlos Machado Quintela representan una nueva mirada del tema cubano en el cine Dalton ha sido pieza clave en el impulso del nuevo movimiento cinematográfico salvadoreño surgido hace aproximadamente 10 años junto al también cineasta salvadoreño y ganador del premio Oscar André Gupre Su labor más sobresaliente dentro de la Secretaría de Cultura ha sido la creación del Centro de Producción Audiovisual así como el impulso del proyecto de creación del Instituto Nacional de Cinematografía y la Cinemateca Nacional de El Salvador Ha dirigido un total de 17 documentales diversos programas de televisión con temática de cine revistas culturales televisivas conciertos de música en vivo y numerosos videoclips tanto en Cuba México y en Salvador por su destacada labor en el campo de las audiovisuales ha sido jurado del Festival Internacional de Cine de Guadalajara México presidente del jurado sección de documentales Festival Internacional del Cine de Jibara en Cuba Festival Centroamericano Icaro Guatemala y Festival Latino de Nueva York entre muchísimas condecoraciones que hoy aquí y premios que hoy aquí no tenemos tiempo para leerlas todas pero bueno destacan mención especial del jurado en la categoría de mejor documental en el Festival Internacional de Cine Global Dominicano 2017 por su documental En un Rincón del Alma que ustedes verán hoy gran premio a la mejor película experimental por su trabajo Cuando yo soñaba un mundo al revés en el quinto Festival Internacional del Cine Pobre Ibarra Cuba 2007 tercer premio Festival Centroamericano Icaro al mejor documental Entre los Muertos categoría cinematográfica Guatemala 2006 premio coral al mejor documental por su trabajo Herido de sombra otorgado en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano La Habana Cuba 1995 Profe Si más no recuerdo Heridos de sombra es el que habla sobre el chino el cantante de los zafiros Exacto primer premio a mejor trabajo experimental por Cuando yo soñaba un mundo al revés San Francisco Video Fest Mission Cultural Center California 2008 y bueno entre muchos otros galardones más sus obras han sido seleccionadas por el programa Ibermedia TV además que ha sido seleccionada para las competencias oficiales en numerosos festivales internacionales y destacan muchísimos festivales internacionales bueno bienvenido al canal bueno muchas gracias a ti gracias a la a la a la modernidad ¿no? de que podemos acercarnos estando tan lejos ojalá algún día esa lejanía con Cuba mismo que es lo que nos nos concierne en esta en esta reunión y en esta y en esta conversación se acorte más yo siempre digo que viva Cuba pero que ojalá no viva muy lejos entonces te agradezco muchísimo que me hayas invitado y bueno esperamos que no sea yo muy aburrido para tu audiencia no estoy seguro que no la audiencia hoy va a agradecer lo que lo que usted nos ha regalado en este documental la primera pregunta para usted es la siguiente se ha criado y formado en la isla y usted considera dicho con sus palabras ha dicho lo mejor que he podido hacer en esta vía es ser cubano ¿por qué? bueno chicos porque yo llegué a Cuba siendo muy niño siendo teniendo seis años prácticamente no no hablaba bien el español no no escribía bien el español venía yo de de Checoslova que en aquel tiempo se llamaba así la República Checa y y llego a Cuba y realmente me inserto en la vida cubana desde el primer momento en que llego llego o no vengo de un país muy frío donde los inviernos son muy fríos un país bellísimo por supuesto en la República Checa uno de los países más bellos del mundo incluso alguna gente que se disputa ¿no? de que qué es más bello la ciudad de Praga o la ciudad de París yo digo que la ciudad de Praga pero yo me inserté en la vida cubana desde muy niño y como he dicho en otros en otras entrevistas muy rápido me crié en la calle fui a empecé a ir al cine solo a ir con mis amigos del barrio y entonces mis raíces con relación a Cuba comenzaron a ser muy profundas yo no yo no me considero un cubano porque un día me puse una camiseta con la con la bandera cubana porque me aprendí las canciones de Silvio Rodríguez ni soy ni soy para nada un turista revolucionario ¿no? de los tantos que hay muchos que van a la isla todos los años no, no, no mi relación con Cuba tiene que ver mucho con esa con la con la relación con la nación cubana fundamentalmente es por eso que yo no sé hablar de otra manera como tú me estás escuchando yo no sé decir expresar dormir soñar de la misma manera que sueñan todos los cubanos lo dice incluso mi esposa que está al lado mío las 24 horas yo no sé comer de otra manera que no sea comer como comen los cubanos entonces no sé que no sé qué otra manera decirte los salvadoreños aquí que es el país donde yo vivo que es el país donde yo nací hay veces me reprochan pero yo también me he ido acostumbrando a sentirme bien siendo cubano y siendo salvadoreño Jorge ¿qué ha significado para usted formarse bajo la mirada de Santiago Álvarez uno de los padres del nuevo cine latinoamericano y estar entre los fundadores de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de la Escuela Internacional para mí fue todo un privilegio desde muy joven porque yo iba al Instituto de Cine porque mi padre era muy amigo de todos los cineastas cubanos los principales cineastas cubanos de Tomás Gutiérrez Alega de muchos cineastas que 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 laboraban ahí en el Instituto en el Instituto de Cine en el ICAI entonces el ICAI se comenzó a convertir para mí en un lugar muy frecuentado ¿no? desde muy joven como lo era la Casa de las Américas que estaba a tres cuadras donde yo vivía pero para mí el cine fue mucho más atractivo que ir a Casa de las Américas que era donde trabajaba mi padre y cuando ya yo era un poco ya era un adolescente que yo estaba tratando de decidir qué es lo que iba a hacer con mi vida no había escuela de cine en aquel tiempo estaba la la hacer los exámenes en el Instituto Superior de Arte en ELISA que era más o menos lo que me podía acercar o darme una base para yo poder ser un cineasta era un camino bastante bastante largo de recorrer entonces me metí a hacer los exámenes de la Escuela Superior del Arte de ELISA y suspendí suspendí los exámenes no los pasé fue una frustración para mí muy grande porque se me derrumbó el edificio y entonces un día muy frustrado me encontré con Santiago en el lobby del ICAI y él me dijo bueno no te sientas tan frustrado aquí existe una cosa que se llama el noticiero ICAI latinoamericano yo te invito que vengas a aprender aquí que te pongas detrás de los cables que te pongas ahí atrás del equipo porque es la única manera que yo te puedo ofrecer que tú puedes aprender aquí y esa fue mi primera gran escuela la escuela que me ofreció Santiago yo era muy disciplinado iba todos los días a las 7 de la mañana yo estaba clavado ahí en el ICAI a salir con el equipo que firmaba el noticiero y era una manera de ver el proceso cinematográfico en una semana se filmaba desde lunes a jueves se filmaban tres días y el viernes ya ese noticiero estaba en las pantallas del cine entonces tú yo detrás de eso yo pude ver todo el proceso de de cómo se arma una película en una semana porque en el noticiero se filmaba en 35 milímetros etcétera etcétera con todo un aparataje de producción y años más tarde estando yo en el instituto en el ICRD que ya yo comenzaba a querer ser un director de televisión y de y de documentales porque yo siempre me decidí por lo del asunto de los documentales yo no me yo no pasé mucho trabajo en eso de que voy a ser un un cineasta con películas con actores yo no me no me clavé en eso recibí la invitación de Fernando Virri que era el primer director de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Blasbaño que todavía la escuela no se había construido todavía y me llamó para que yo fuera uno de sus asistentes y entonces es la manera que yo me veo involucrado con la fundación de la escuela que incluso mi pasión por el cine fue de tal manera que yo me fui a la escuela de cine antes que la escuela fuese inaugurada y yo fui un obrero yo fui uno de los que construyó la piscina de la escuela fui a poner ladrillos cemento porque yo la pasión y la emoción de que se iba a construir una escuela de cine en Cuba yo dije no tengo que participar incluso en la cosa de poner las piedras de poner los ladrillos y entonces era parte de esa de esa emoción que yo sentía de que se iba a ser un centro superior de enseñanza cinematográfica entonces me vi involucrado en eso y fue también un privilegio y una suerte de haber caído ahí porque la escuela de cine que yo estaba en el plano productivo yo no era ni profesor ni era alumno pero yo me involucré con los procesos de producción y eso para mí fue una escuela el encuentro con los cineastas que venían de Chile de Colombia de México que venían con otras mentalidades se habían acabado se habían acabado las dictaduras militares en Argentina en Chile en todos esos países había todo un proceso de cambio en América Latina y todos esos muchachos venían con esas libertades creativas hacia Cuba y por eso la escuela de cine fue tan polémica porque ellos vinieron a implantar también unas maneras unas miradas muy diferentes y todos los que estábamos ahí pues para nosotros fue también una escuela tremenda mis películas no fueran como son ahora si yo no hubiera tenido ese encuentro con esos cineastas latinoamericanos que llegaron disculpe hablar de la vida hablar de la vida de su papá sería pudiéramos hacer tres directas sobre la vida de Roque Darko pero bueno hoy no es el tema pudiéramos hacer otra para eso pero yo sí le diría brevemente usted nos podría contar quién fue su padre y los recuerdos más fuertes que ha dejado en usted mira mi padre fue un poeta muy querido no solamente en Cuba Cuba fue su segunda patria hasta el punto que él se atrevió incluso en un poema muy bello para afasear a José Martí cuando dijo dos patrias tengo yo Cuba y la mía y entonces mi padre fue un cubano más ahí en Cuba un hombre que le gustaba mucho la noche un hombre que abrazó por supuesto él era un romántico muy seguidor de las ideas de Che Guevara había estudiado el marxismo levinismo tenía una gran capacidad para todo eso pero sin embargo mi padre fue un gran cuestionador de los dogmas del socialismo y por ende fue una persona muy muy polémica y muy cuestionadora y eso lo llevó incluso a su muerte y entonces mi padre en los recuerdos que yo más claro que tengo es en Cuba mi padre era un hombre muy amante de la noche un hombre que veía que la que la noche en Cuba era muy larga entonces era como una especie de de gato de techo los gatos que siempre están en los techos merodeando mi padre era un un gran bohemio en ese sentido pero un gran este cultivador de la palabra influenciado por por grandes poetas de gran envergadura como André Breton los grandes poetas franceses el surrealismo toda su poesía tiene una carga surrealista muy grande y todo eso pues me influenció de alguna manera todas sus relaciones las relaciones que mi padre tuvo con todo el el encuentro intelectual que se estaba dando en Cuba en aquellos años Cuba era un hervidero de creación en el cual se reunieron en los años 60 a principios de los 70 los más importantes poetas y y los más importantes escritores intelectuales de la época de los 60 lo que se le llama el boom literario de los 60 de alguna manera tuve yo acceso siendo muy niño a todo eso vivo muy agradecido de tener esas influencias y sobre todo muy agradecido que mi padre fue el vehículo principal al cual yo llegué a Cuba o sea yo he vivido eternamente agradecido de mi padre y de mi madre también porque mi madre en esto es la que hay que darle todas las las medallas porque nos aguantó a nosotros y a mi padre entonces ella es la heroína principal realmente de esta historia entonces yo vivo muy agradecido de haber caído en Cuba como caí por eso tengo también ese derecho de de que las cosas no son para mí en blanco y negro por eso soy también polémico por eso soy crítico no estoy acostumbrado a a lo que aprendí en Cuba de lo que es la amistad de luchar por mis amigos y de estar dispuesto a dar la vida por mis amigos yo creo que eso eso yo lo aprendí en Cuba gracias a mi padre recientemente ha podido rescatar los archivos de su papá en México ¿por qué estaban ahí en México y no en Cuba? esos archivos bueno hay una parte de los archivos de mi padre que están en la casa de las Américas en el archivo de casa de las Américas la mayor parte del archivo estaba en nuestra casa en Cuba entonces a la hora que nosotros la familia comenzó a trasladarse cuando nos fuimos de Cuba sentimos la necesidad de que el archivo de mi padre llegase al Salvador ¿por qué? porque mi padre como quiera que sea su sueño era que las obras las obras que había escrito pues fueran reconocidas y editadas en el Salvador ese fue el objetivo por lo cual el archivo comenzó a trasladarse y primero llegó a México y una de las de las custodias de ese archivo fue Elena Boniatosca una gran escritora mexicana y me tocó a mí cuando ya yo llegué a vivir aquí a El Salvador pues que ya estaban las condiciones creadas para que ese archivo estuviese aquí entonces fuimos a México con varios amigos y trasladamos ese archivo que viene siendo el 80% o más del 80% de todo lo que mi padre escribió hay algunos escritores que tú sabes se pierden en las mismas familias a veces no son los mejores custodios de los archivos porque en este caso confieso que no soy el mejor custodio de un archivo creo que este archivo debía estar debía estar en un lugar en la cual se pueda conservar en alguna universidad que tenga cátedra latinoamericana etcétera estamos haciendo varias gestiones a nivel internacional porque yo soy el hijo aquí está mi hermano pero yo soy un cineasta que vive preocupado por lo que voy a hacer el impulso del cine salvadoreño etcétera etcétera mi preocupación constante por el cine cubano por supuesto por ser parte de todo esto mi película es parte de todo eso y a veces uno se descuida de alguna cuestión muy importante patrimonial que es el archivo el archivo del poeta entonces gracias que hemos logrado tenerlo pero no soy como te digo los hijos a veces no son los 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 más adecuados conservadores de un archivo de los papeles de un de un escritor jorge hay alguna relación entre cuba y la muerte de su papá chicos eso me lo han preguntado más de una ocasión pero no yo no tengo ninguna ninguna evidencia de que pudiese haber ninguna relación yo creo que los los asesinos de mi padre que están vivos y que el gobierno de izquierda aquí los los ensalzó incluso a uno de ellos lo lo promovió en uno de los de los cargos más importantes de gobierno la evidencia que yo tengo que todo ese toda esa conjura que se dio para asesinar a mi padre fue aquí si en un futuro hay alguna evidencia bueno ya lo sabremos pero por el momento no creo sería mentir sería decir una cosa que no es cierta por el momento perfecto profe hablando del documental entrando ya en el tema del documental ¿por qué el nombre es un rincón del alma? bueno tú sabes que nuestras tragedias latinoamericanas nuestros nuestras nuestras ¿cómo decir? nuestros deseos tienen que ver con el amor lícito con el amor lícito los recogen mucho lo que son los boleros los boleros son 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 piezas musicales muy bien elaboradas que tienen que ver mucho con el sentimiento de cada persona ¿no? entonces para mí el haber ocupado una el nombre de una pieza muy famosa dentro de todo ese universo del bolero era una especie de ironía a la vez pero yo creo que era el mejor nombre que yo le podía poner a un documental que venía del alma el alma no solamente de mi protagonista que era que es Eliseo Alberto Diego sino del alma de la propia Cuba Cuba de por sí conjuntamente con México son los padres de 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 la del género del polero de la la canción de la canción romántica de la canción de todo esto que habla de habla de los sentimientos muy de adentro entonces para mí fue un un punto de partida que lo lo vi así no entonces venía muy de adentro venía muy del alma de Cuba como te dije ahorita y muy del alma de mi protagonista y yo como cineasta que debo cumplir algunas responsabilidades no solamente de pegar la película o de ir para también venían cosas que yo tenía deseos como cineasta decir de Cuba y entonces también es una expresión que provenía también de mi propia alma y eso por eso es la conformación de este de este nombre que no es que lo haya inventado yo es como te dije es el nombre de un bolero muy famoso ¿por qué usted escoge precisamente a Eliseo Alberto el hijo de Eliseo Diego un famoso intelectual y escritor cubano ¿por qué lo escoge a él? fíjense que en honor a la verdad yo no lo escogí porque yo nunca me había trazado a pesar de la inmensa amistad nosotros éramos hermanos mi familia éramos muy allegados yo considero que la familia Diego García Marú es parte de mi familia yo llegué a esa casa con las puertas abiertas el primer día y fui asumido fui muy querido desde el primer día que yo me asumí por esa puerta que si tú recuerdas mi película comienza cuando se abre una puerta y hay un pasivo entonces yo hice una especie de homenaje como el primer día que yo llego a esa casa donde se me recibo yo llevaba una carta yo llevaba una carta de un gran escritor mexicano yo era muy jovencito en aquel tiempo yo había estado en México y un gran un gran escritor guatemalteco que vivía en México Luis Cardoza y Aragón que es uno de los grandes monumentos de la literatura latinoamericana vivía en México y él me dio una carta para que yo se la entregara a entregase a Eliseo papá Eliseo Diego cuando yo llegué ese día la puerta estaba abierta yo empecé a caminar así por ese pasillo hasta el final estaba toda la familia reunido en el final de en la cocina estaban haciendo un café que se yo y yo vine a entregar esa carta y de ese día me quedé para toda la vida en esa casa esa gente fueron muy queridos para mí y yo fui hasta cierto punto querido para ellos yo me sentía en el derecho tal vez o la potestad de poder hacer cualquier trabajo con ellos pero sin embargo yo nunca escogí hacer una un documental sobre sobre su relación con orígenes el grupo literario más importante de la Cuba Republicana yo podía haber hecho muchas cosas sin embargo nunca nunca lo hice ni nunca le pedí a Lichi voy a ser el director de una película contigo sobre tal libro tuyo simplemente esto pasó con una cuestión de accidente en el año 1900 no en el 2009 cuando yo viajo con mi esposa a pasar navidades con y noche buena con Lichi allá en México él me propone filmarlo en ese tiempo él no estaba todavía enfermo no sabíamos que estaba que estaba enfermo eh ni que iba a ser amenazado de tal manera a sus alumnos y él me propone que que yo puedo hacer algo con su libro informe contra mí mismo que era un libro que era uno de sus libros más renombrados y tal vez más conocido y que la película tiene bastante de ese libro y yo le dije que no que no me sentía listo para hacer eso entonces que yo había ido a México a pasar vacaciones estar con él que yo no quería ir a trabajar y bueno resulta ser que en el el 31 de diciembre del 2009 para el 2010 yo y él no fuimos a ningún lado no celebramos el fin de año ni nada y ese fue el día que yo saqué la cámara y entonces lo firmé y le dije bueno vamos a vamos a firmar ya me me convenciste voy a voy a preguntarte lo que yo quiero preguntarte aquí no va a haber ninguna agenda hecha por ti aquí las preguntas las voy a hacer yo y te voy a preguntar cosas que yo hubiera querido preguntarte hace tiempo hicimos cinco horas seis cinco horas de conversación que hay cosas que por supuesto no pude poner en la película hay momentos bellísimos extraordinarios en que Lichi narra cómo se construyó La Habana cómo se construyó América Lichi era de la es de la de la tendencia de que al mismo tiempo que es de la idea que al mismo tiempo que se estaban construyendo las grandes ciudades españolas como Valencia Madrid Barcelona al mismo tiempo y a la misma velocidad se estaban construyendo Caracas se estaba construyendo La Habana Buenos Aires Ciudad de México y con una velocidad esplendorosa porque los arquitectos españoles y los trabajadores que construyeron esas grandes ciudades eran 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 verdaderamente unos géneros nuestras nuestras capitales latinoamericanas gozan Quito por ejemplo tú vas a la ciudad de Quito y es una cosa que que te aplasta la monumentalidad entonces este él él hace un capítulo que yo lo había incluido en la película pero desgraciadamente lo tuve que quitar porque la película se me hacía absolutamente larga y era una clase magistral esto que te estoy contando entonces yo filmé a Lichi esa vez con la única condición de que yo lo iba a filmar yo iba a guardar todo ese material para luego en un futuro escribir como se hace en los proyectos cinematográficos y a y plantear un un proyecto futuro ¿no? de hacer tal vez un documental con informe contra mí mismo y yo guardé ese ese material de ese día 31 pero al año siguiente en el 2011 Lichi digo yo voy a un a un nuevo viaje en el 2000 en el 2010 donde ya yo ya estaba más convencido de que se podía hacer un documental con Lichi pero cuando yo llego a la ciudad de México ya yo me lo encuentro muy deteriorado y son esas imágenes que tú recuerdas del final donde él aparece muy deteriorado muy hinchado donde él está ya prácticamente despidiéndose ¿no? y entonces este yo lo firmé pero inmediatamente yo yo me negué a seguirlo firmando son esas son esas escasas imágenes que que firmé la mayoría de de las otras cosas que firmé esa vez que ya fue en el 2010 para el 2011 no aparecen en la película no aparece en la película cuando él cuenta cuando a su padre le piden cuando a él le piden espiar a su padre por la seguridad del estado solo aparece su voz y no cuando él cuando aparece su voz en el inicio cuando él dice queridos camaradas queridos amigos cubanos queridos gusanos queridos escorias toda esa parte que él hace al inicio que es la introducción de informe contra mí mismo también la firmé esa vez pero yo no quise ya que el inicio apareciera yo apagué la cámara no quise seguirlo firmando él estaba muy deteriorado y y eso fue una decisión que yo tomé ya cuando en el 2014 yo me decido hacer la película que yo tomo la decisión bueno este material que yo había engavetado que yo me había propuesto hacer algo futuro yo creo que sí tiene que esto tiene que parir una película entonces mi esposa fue muy fundamental en esto porque en ese tiempo yo tenía la decisión también de donar todo el material a una universidad de Estados Unidos que tuviese cátedra latinoamericana pero mi esposa se portó como un guardián decía el material de liche de esta casa no sale porque yo sé que a ti algo se te va a ocurrir y entonces una vez mi esposa en el 2013 me dijo yo creo que la mejor manera que tú paras esta película es que te vayas para la vano que camines por las calles que te ve a casa de liche filma allí bañate con todo ese recuerdo ahí aunque tengas que sufrir lo que haya que sufrir cuando yo regreso de ese primer viaje ya yo venía con la película prácticamente en la cabeza cuando me tocó ir en unas dos semanas en 2014 yo solamente fui a ajustar a agarrar algunas imágenes que a mí me hacían falta y ya en el 2014 yo empiezo a armar el equipo salvadoreño de los editores al guitarrista que me hizo la música de orígenes del Sama Lima y todo todo el principio de la película necesitaba un alma musical y esa alma musical me la dio un guitarrista salvadoreño porque yo no tenía mayor opción o sea tenía la desventaja cuando yo vivía en Cuba yo tenía la ventaja de tener un equipo de trabajo donde yo chapoteaba la idea le enseñaba las cosas a la gente pero aquí no aquí yo solamente tenía a mi esposa y yo entonces era entre nosotros dos armar esto pero yo tuve que recurrir a un grandísimo editor salvadoreño un joven que no conocía por supuesto nada de la interioridad de la revolución cubana ni de ni de la historia de Cuba pero él nada más de ver a Lichi cuando yo se lo se lo presenté él me dijo yo quiero ser el editor de este documental yo no sé lo que tú vas a hacer pero se me hace que algo importante va a salir y yo quiero ser el editor entonces este editor por ejemplo fue una persona muy fiel al proyecto como fue el guitarrista salvadoreño como fueron los otros muchachos que hicieron todo el trabajo de mezcla de sonido en fin ideamos incluso el asunto de las tendederas y la imagen de la Habana en las tendederas y los muros y todo eso lo ideamos aquí en El Salvador y por eso la película la película también pertenece al movimiento de cine salvadoreño es una película de producción salvadoreña pero a la vez es una película que la hicimos para todos los cubanos que la hicimos para que fuese parte de esa nueva mirada del cine cubano sobre nuestros problemas sobre sacar a flote también una Cuba que no es fácil o que no ha sido muy común de ver en el cine en el cine cubano oficial o en el cine cubano incluso o en el cine hecho por cubanos fuera de Cuba entonces eran varios retos que yo tuve para construir esta película Profe la última pregunta antes de poner el documental y bueno les digo ya después después del documental los que estén todavía en este momento vamos a crear rápidamente un pequeño espacio para debatir en el canal lo que ustedes crean del documental antes de la última pregunta yo creo yo vi el documental la primera vez y le doy gracias a Alexey nuestro hermano Alexey que nos está mirando por el canal que es un amigo en común creo él me la pasó y yo la vi después la volví a ver por segunda vez para analizarla para interiorizarla bien y en este momento decidí contactarlo a usted cuando usted me dice que sí que acepta venir que pasemos el documental entonces la volví a ver por tercera vez en esta ocasión para ver si la descargaba y la podía editar y bueno ya hoy será la cuarta vez que yo veo el documental o que realmente no tiene desperdicio incluso Tamara que me ha ayudado que hablamos con usted de una hora y 40 minutos aproximadamente que duraba el documental hemos podido reducir 25 minutos pero es que no se puede cortar nada el documental o sea es imposible prácticamente es una cosa que te mantiene ahí pegado constantemente a la pantalla y yo se lo digo a los cubanos que puedan ver en este momento ahora cuando nosotros hacemos el documental ustedes van a quedar o al menos el que ame Cuba es superfarto porque es un cubano un cubanísimo un patriota porque si yo no conocía a Lichi pero como él habla yo puedo decir que es un gran patriota cubano alejado de cualquier tipo de extremo con una objetividad en su palabra que en estos tiempos es oro en algunos momentos la película me recuerda un poco a algunos pasajes la vida de los otros no sé si usted lo ha visto aquella película famosa alemana del periodo donde cae la estafia y la Alemania comunista y hay algunos fragmentos esa es una de las películas que también a mí más me ha gustado hay algunos fragmentos sobre todo cuando él cuenta esa etapa de su vida que tenía que él fiar a sus propios padres a mí me parece muy cruel me parece muy duro ese pasaje de la película y muy demostrante de lo que ha sido y de lo que todavía es en muchos aspectos nuestra cuba o sea decirlo así parece fácil pero admitirlo de que a ti te llamen para que tú despides a tus padres a tus a tu propia familia y que te digan tú tienes que hacer un informe de lo que sucede en tu casa de lo que está en tu casa es duro es bien duro para el corazón de cualquier ser humano entonces la última pregunta nosotros hemos mencionado o usted es un maestro ha mencionado varias veces aquí el nombre de Lichi que sería el sobrenombre por el cual se llama Eliseo Alberto pero quizás algunos de los seguidores que nos siguen o nos verán después no saben quién es Lichi no saben quién es Eliseo Alberto muy rápidamente antes del documental ¿quién es Lichi? Lichi es Eliseo Alberto Diego que es el hijo de Eliseo Diego que es uno de los poetas más monumentales de Iberoamérica es a la vez es a la vez el sobrino de Cintio Vitier de y de y es a la vez el primo de José María Vitier y de Sergio Vitier esos grandes músicos que mucha mucha alma le impregnaron al cine cubano es también el sobrino de la poetisa cubana viva más importante que existe en este momento o sea proviene de una familia que a la vez fueron miembros del grupo orígenes el 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 grupo literario más importante de la Cuba republicana integrado aunque la figura principal de ese grupo era José Lezama Lima entonces en ese hubo varios varias personas allegadas a ese a ese a ese a ese grupo literario por lo tanto Lichi Diego Eliseo Alberto Diego se convirtió en un en un gran novelista en un novelista muy influyente de de nuestra generación aparte de eso Lichi Lichi Diego Eliseo Alberto fue un guionista también muy renombrado es el guionista de Guantanamera la última película de Tomás Gutiérrez Saleha es el guionista de Salón México una de las películas más famosas del del reciente del cine mexicano fue profesor de la escuela de cine de guión fue profesor de la escuela de cine de de México o sea es un hombre muy muy que la vida no le alcanzaba y fue y fue también un gran triste ¿no? porque así son todos los enamorados un gran enamorado de su país fue un hombre que amó profundamente a su país a Cuba a pesar de que murió siendo mexicano se hizo se nacionalizó mexicano pero él vivía vivía Cuba las 24 horas del día y a mí me consta porque yo viví mucho tiempo al lado de él y como él dijo de una manera un poco atrevida nadie amó más a Cuba que yo nadie ama más a Cuba que yo yo creo que es su su mayor pecado confesado ese era y era un hombre de la calle también era un hombre que era capaz de tener una alta conversación con un alto sentido de la palabra como lo eran sus padres pero a la vez era el gran amigo el gran cocinero el que compartía su 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 literatura pero también compartía su comida era un gran cocinero él fue que me enseñó prácticamente a cocinar si yo no consigo consigo mi vida sin sin cocinar porque Lizzy me impregnó todo eso porque alrededor de la comida tú sabes nos reunimos mucho y yo creo que uno de las de las de los momentos en que los cubanos se ponen muy de acuerdo a veces teniendo miles de diferencias a través de la comida es increíble como eso nos puede nos puede llevar incluso a ponernos de acuerdo yo creo que Cuba merecería una gran cena un gran almuerzo en el cual nosotros nos pongamos muy de acuerdo y poner en práctica el llamado de que los cubanos nos tenemos que nos tenemos que hablar tenemos que decirnos las cosas Lizzy dice nos tenemos que perdonar nos tenemos que dar la mano pero los cubanos primero o sea tú y yo no estoy hablando de cúpulas de poder yo creo que los cubanos se tienen que poner más de acuerdo y el diálogo entre los cubanos tiene que ser entre la gente común misma porque mientras no haya ese cambio en el interior de las personas comunes que no tienen nada que ver con el poder o con las aspiraciones políticas el cambio va a tardar un poco más le decía sin ningún tipo de compromiso usted va a estar con nosotros hasta el final del documental por si alguien quiere entrar y debatir con usted o usted tiene que salir no yo con mucho gusto estoy a tu disposición ahora perfecto entonces Tamara vamos a pasar el documental nosotros nos vamos a salir de la pantalla vamos a estar aquí pueden seguir escribiendo por el chat y nosotros bueno estamos viendo el documental al final del documental nos vemos abrimos el link si alguien quiere entrar a comentar pues haremos un pequeño debate una pregunta mi esposa manda a decir si ustedes van a tener esto grabado para que ella poderlo ver poder si ah ok entonces me van a mandar el link para donde va a estar porque ahora está en Nevada allá en Estados Unidos y no tiene posibilidad de verlo ahora profesor yo solamente quería pedirle disculpas porque usted estaba hablando de la música y bueno le pedí disculpas también a todos los que lo van a ver porque en aras de que no fuera tanto tiempo yo he tenido que machacar que se dice un poco el documental entonces por eso digo a todos por favor que aunque lo vean aquí vayan de nuevo a verlo porque merece muchísimo la pena yo lo he visto cuatro veces y lo voy a volver a ver ahora así que le pido disculpas profesor por no se vaya a molestar ningún problema como es lógico como es lógico este documental en Cuba todavía no se puede ver no está autorizado a que los cubanos vean este documental también es toda tuya la pantalla nosotros nos salimos lesiones pero lo demás La historia es una gata que siempre cae de pie. Amigos y enemigos de la revolución cubana, compañeros y gusanos, escorias y camaradas, compatriotas de la isla y del exilio, han reflexionado sobre estos años agotadores desde las torres de la razón o los barandales del corazón. En medio de una batalla de ideas donde el culto a la personalidad de los patriarcas de izquierda y de derecha, la intransigencia de los dogmáticos y las simulaciones de enditirámbicos tributarios, vinieron a ensordecer el diálogo en las dos orillas del conflicto. La soberbia suele ser mala consejera, pero la humildad también. A medio camino entre la inteligencia y la vehemencia, regia y afable, está o puede estar la emoción, a ese sentimiento de ánimos turbados que sorprende al hombre cada vez que se sabe participando en las aventuras, venturas y desventuras de la historia. Bien por guardato de la conciencia, bien por decreto de una bayoneta apuntalada en los homóplatos. Una crónica de las emociones en la espiral de las últimas cinco décadas del siglo XX cubano podría ayudar a entender no sólo el nacimiento, auge y crisis de una gesta que sedujo a unos y maldijo a otros, sino además explicarnos a muchos cuándo, cómo y por qué fuimos perdiendo la razón y la pasión. La razón dicta, la pasión ciega, sólo la emoción conmueve, porque la emoción es, a fin de cuentas, la única razón de la pasión. El Grupo Origen es un grupo literario de primerísima significancia en la historia no sólo de las letras cubanas, sino de las letras hispanamericanas en general, un grupo que todavía sigue sorprendiendo a los jóvenes que se acercan a las páginas de aquella revista. La revista Origenes era el centro en torno al cual gravitaban estos escritores. En el centro de ese centro estaba la inconmensurable figura de José L. Samarimán. Pero yo pienso, quizás porque tengo una versión mucho más familiar del asunto, que el Grupo Origenes era en primer lugar un grupo de amigos. Un grupo de amigos que se querían mucho y se quisieron siempre, en líneas generales, hasta el final de sus días. El azar, como decía el azar concurrente, hizo que este grupo de habaneros que se llevaban entre los más viejos y los más jóvenes, unos 15 años, de diferencia en ese rango se movían, se encontraran en las calles de La Habana y se quisieran, algunos de ellos se enamoraran, incluso se casaran, y por eso estoy hablando yo aquí. Buena parte de ese grupo estaba en mi casa un día como ayer, digamos, el 31 de diciembre de 1958. Celebraron como era costumbre, esperaron como era costumbre, el año nuevo en casa de mi padre. Mi padre vivía en las escuelas de La Habana, en un pequeño pueblito que se llama Arroyo Naranjo, en una villa, Villa Berta, que ocupaba mi familia desde hacía muchísimos años. Recuerdo la noche, recuerdo los comensales. Estaba Rezama, Gastón Vaquero, Cintio Vitiana, Pila García Marrudo, Octavio Smith, Agustín Pío, Eliseo Diego, Bella García Marrudo, y Julián Orvón. En esa comida, en esos brindes sucesivos de la amistad, un día antes, o justo, en el momento en que el presidente Fulgencio Batista probablemente estaba abandonando la isla. Es leyenda en mi familia que Rezama pidió la palabra y dijo que él sabía de buena tinta que había Batista Maracastro. Y Batista estaba en ese preciso momento yéndose de de Cuba. Hay Batista Maracastro. Siempre se lo recordaban los amigos en plan broma. El pueblo de La Habana se lanza a las calles para festejar la cobarde huida del tirano. Antros del vicio y el juego son asaltados y quemados por las multitudes. Esta fue una de las lacras sociales comentadas y amparadas por el régimen de Batista para enriquecerse y esquilmar al pueblo. Otros locales guaridas de los marxistas también son asaltados por el pueblo. Por las calles de La Habana se inicia la cacería de esbirros de la dictadura. Las milicias del 26 de julio los persiguen de cerca. Algunos hacen resistencia pero al final van cayendo en poder de la justicia revolucionaria. El comandante en jefe del ejército rebelde organiza su histórico recorrido desde Oriente hasta La Habana. Ya la victoria es celebrada con júbilo por todo el pueblo de Cuba. Ya el tirano Batista se ha fugado del país. Se inicia la marcha triunfal. El héroe nacional es aclamado a su paso por pueblos y ciudades. La revolución llega a mi casa o llega por lo menos a mi vida pocos días después. El 6 de enero de 1959 mientras nosotros esperábamos la llegada de los reyes magos como debe ser a mi madre bella le dio su primer ataque hipoglicémico. mi madre era una diabética tremenda se sabría entonces que era diabética pero hasta entonces no se sabía. Y le dio una crisis de hipoglicemia muy fuerte. Los que conocen de la enfermedad saben que son unos ataques muy violentos el enfermo pierde el habla dice disparates y se empieza a morir. Papá no sabía lo que era eso no sabía que estaba pasando era la primera crisis hipoglicémica te repito que tenía mamá y salió a la carretera a pedir ayuda a algún vecino a alguien que que no ayudara y estaban entrando las primeras avanzadas del ejército rebelde por la carreterita de mi casa mi papá le tuvo un jeep militar donde venían como media docena de barbudos jóvenes entre ellos un joven enfermero que hacía las mesas de enfermeros en el ejército rebelde nunca supe su nombre el muchacho vio a mamá comprendió que estaba ante un cuadro de hipoglicemia y y comenzó a darle azúcar a levantarle los niveles de azúcar y la sacó de la crisis este es el primer recuerdo que yo tengo de que había pasado algo en la isla algo fundamental que era el triunfo de una revolución de una revolución popular que era Lo que estaba llegando, ese día, pero claro, entonces no estaba muy claro, ni siquiera estaba claro, pienso yo, para los líderes de esa revolución armada, de esa rebelión estaba llegando una fuerza que en Cuba, a ciencia cierta, no tenía ni siquiera una tradición, una tradición real, estaba llegando un sistema socialista, eso es lo que llegó, estoy quizás haciendo simplificaciones en la historia, porque eso fue un proceso que tuvo cierta organicidad y llegó de la única manera en que ha llegado el socialismo a todas partes, el socialismo ha llegado a todas partes demoliendo lo que había, dinamitando lo que había, negando hasta extremo, cualquier reconocimiento al sistema político anterior. El discurso de la revolución cubana, muy temprano, empezó a insistir en el diseño equivocado de que todo lo anterior a enero de 59 era falso, que todos los cubanos habíamos nacido o renacidos con el triunfo de la revolución cubana y que todo lo que no fuera la revolución cubana era fatal. Empezó a escribirse la historia y a negar absolutamente todo antecedente o manera de ser cubano. Eso fue una simplificación horrorosa de nuestra realidad, de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, que dura hasta hoy. Y que fue también cementada por los dirigentes de la revolución cubana, que en muchas partes del mundo se sigue pensando que Cuba era un enorme prostíbulo de América y que todas las cubanas eran putas y que en todas las casas había un casino de juegos y que La Habana era la capital del pecado y de lo negativo, etc. que toda el colon soñaba con tesoros y maravillas, de aquí lleva descubrir la perda de la sandía, que toda el colon soñaba con tesoros y maravillas. Y así lleva descubrir la perda de la sandía, que toda el colon soñaba con tesoros y maravillas, de aquí lleva descubrir la perda de la sandía. Como parte de esa Habana que había que devolver o de esa Cuba que había que ignorar, aparece su intelectualidad y en especial el grupo Orígenes. Esos grupos intelectuales cubanos nunca fueron convocados por la revolución triunfante al diseño de la nación y fueron invitados a participar en las fiestas de la revolución. Si uno hace la lista de los artistas y de los intelectuales cubanos que estaban vivos en enero de 1959 y que de alguna manera hubieran sido una tropa fundamental para la cruzada y las ideas de aquellos tiempos, pues a uno se le ponen la piel de gallina. Estaban vivos todos. Pero la revolución llevaba a cuesta un sistema social que no permitía esa suma. Porque en su diseño no se tolera una opinión ajena, una opinión diferente. En el caso de Cuba, la revolución nacionalista duró muy poco. Muy temprano, después del triunfo, la dirigencia de la revolución cubana se empieza a acercar a un grupo político que no era la verdad, había tenido muy poca participación en la lucha armada, que son los del Partido Socialista Popular, los viejos comunistas. Fidel sabe y dice en el mismo 59 que un país pequeño como Cuba está condenado a aliarse a un imperio, no hay de otro. Y él propone unirse al que más lejos queda. Esa es la propuesta de Fidel, el que está más lejos, como suponiendo que tendría menos poder. La historia no conoce un ejemplo igual de solidaridad. Esa es el internazionalismo. Esa es el internazionalismo. Esa es el comunismo. Esa es el comunismo. La revolución cubana se empieza a politizar, empieza a entrar en la cancha los políticos, no los guerreros. Los guerreros, ahí quedan. Pero los intelectuales fueron callados desde el principio, porque Che Guevara desde el año 59 hace una advertencia muy grande. Dice, los intelectuales cubanos no tienen derecho a voz, porque todos tienen un pecado original. El pecado original de los intelectuales cubanos es que no hicieron la revolución. Por lo tanto, aquí no tienen nada que opinar. Lo único que pueden hacer es sumarse al caso de la revolución y empezar a acumular méritos desde cero, con tal de ver si después de la historia, etcétera, 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 les da cabida en este tren. Mi padre, mi familia, nosotros teníamos boletos de avión, pasajes e inventarios hechos para irnos por la compañía holandesa KLM el 4 de junio de 1962, con estilo Estados Unidos. A esa temprana fecha, papá decidió con mamá irse de cura, porque ya no soportaba por la lucería. El día antes, dos días antes, una vez más, mi madre tuvo una crisis hipoglicemia. Por poco se muere. Mi padre comprendió que mamá no iba a poder vivir sin su familia. Y a última hora, un día antes, decidió no hacer uso de su colecto, ni de su derecha, y nos quedamos en Cuba. todos ellos fueron encontrados acomodando en la Revolución Cubana. Sobre todo gracias a la inteligencia de algunos líderes de la cultura, como María Teresa Félix de Andrade en la Biblioteca Nacional, la propia Aida de Santa María en la Casa de la América, Nicolás, en la UNIAC, que le dieron posada, vamos a decir así, a estos intelectuales cubanos que estaban estigmatizados como burgueses. en especial a mi padre, Cintio Fina, Octavio, Smith, fueron a parar a la Biblioteca Nacional con sencillos cargos de investigador y sencillamente allí pasaron el resto de su vida laboral sin que jamás fueran invitados hasta muchos años después al diseño de la de la nación. Algunos incluso fueron perseguidos como el exama, como Cintio, a quien la pedraban en la casa todos los días para que se fuera del país. Cintio también tiene su historia de su viaje cuando se iba a ir de Cuba. Todo ese grupo era muy era muy nacionalista y había una cosa que los unía antes incluso de la Revolución Cubana. Todos eran muy martianos. El mero martiano era mi papá. Pero Cintio Fina Martí es igual Dios. Y ser martiano casi no queda más remedio que ser también antiimperialista porque Martí a pesar de que alabó mucho al pueblo norteamericano y a las costumbres de vida norteamericana siendo un demócrata era un antiimperialista feroz. Y si la revolución era antiimperialista y si la revolución por otro lado se proponía se proponía tareas de justicia social de atención al pobre de quitarle a ricos y darle al pobre pues estas ideas también se emparentaban con otras ideologías que compartía todo el grupo original que era su cristianismo eran cristianos en especial católicos y esa atención al pobre por un lado que lo acercaba al cristianismo y esta posición antiimperialista que lo acercaba a partir muchos de esos originistas otros no encontraron un nicho que les permitía estar de acuerdo vamos a decir pero la izama era particularmente incómodo por dos cosas uno porque su literatura era impenetrable para los compañeros los compañeros de la diligencia de la revolución cubana leían a lesama y no entendían nada lo cual la hacía sospechoso y dos lesama tenía liderazgo lesama era el líder moral del grupo literario escenario más importante de la cuba republicana tenía don de líder con el triunfo de la revolución comienzan a acercarse a la revolución cubana porque es lógico una vanguardia intelectual de américa latina está tu padre y todo el mundo pasó por ahí el líder de la revolución cubana y el líder de la revolución cubana cuba se convierte en un centro de configuración literaria internacional como no lo había sido nunca y cuando empiezan a llegar y cuando empiezan a llegar todos esos escritores de centro izquierda digo centro porque también estaba valgallosa y estaba paz y todo el centro pues con el descubrimiento de la revolución cubana y de Cuba de la nueva Cuba pues también se descubre Lezama y llega Cortázar y escribe aquel ensayo famoso y dice el escritor el escritor más grande vivo de américa del siglo XX está vive en la calle de la ciudad del número tal en La Habana que se llama José Lezama Lima en esos años Lezama publica Paradiso libro que llevaba 30 años escribiendo los primeros capítulos de Paradiso aparecen en Moríjere en los años 40 y 40 y la novela viene publicarse en el año 66 en el mismo año prácticamente de 100 años de Soledad de la ciudad de los perros de todo lo que se llamaba el boom Lezama de manera inesperada porque nunca había escrito una nueva y la viene publicada en ese año y Guillermo Calón Infante que acababa de abandonar la isla siendo el intelectual modelo de la revolución deserta de la revolución y publica una novela extraordinaria que se llama Tres Tristes Ties el caso Vigilio nunca alcanzó esa dimensión es decir, de los tres escritores cubanos no sé si del boom pero sí del bombo eran Alejo Lezama y Guillermo los compañeros los funcionarios de la cultura cubana con el que no pueden es con Lezama porque Guillermo por lo menos se fue pero Lezama vivía en La Habana en la misma humilde casita de siempre y era un imán un centro de atracción el resultado había que hacer la vida imposible mi padre, Cintio, Octavio todos nosotros los originistas tenían un perfil mucho más bajo no tenían la visibilidad no decir así que tenía Lezama que no había escrito que lo que hiciera era conocerlo se convierte en un enemigo y hacen todo lo posible que es una estrategia que los compañeros usaron desde el principio hacen todo lo posible porque se vaya del país porque esa es la técnica vete con tan mala suerte que Lezama no se va entre otras cosas porque no cabía en los aviones nunca viajaba decía porque no cabía en las butacas de los aviones y Lezama se queda hasta el final de su vida en la misma casa en la misma pobreza en la misma cama que vivió es granito y se convierte en lo que es un símbolo en resistencia y de boncadeja intelectual y de boncadeja intelectual papá vive toda su vida trabajando en la biblioteca hasta que un día Nicolás Guillén que no era amigo de él porque Nicolás era de otro grupo literario además Nicolás un hombre al que yo quiero muchísimo como todos los escritores de izquierda se habían pasado la vida afuera porque todos los escritores de izquierda se fueron muy jóvenes unos dicen que perseguidos otros porque querían conoce Moscú y Adejo, Nicolás, Felipita toda esa gente vivieron su vida en París llegan jóvenes todavía pero con mucho mundo intelectual a la bala con el truco de la revolución ¿quiénes habían quedado? ¿quiénes habían quedado los juguetes? lesaban más íntimos que eran maestros de escuela maestros de las romales maestros de la escuela normal de pedagogía profesores de inglés, de francés que vivían con enorme humildad en el Hotel Habana Libre se inaugura el primer congreso nacional de escritores y artistas cubanos el presidente de la república doctor Osvaldo Dorticosto Obrado resume el acto e indica el camino a nuestros escritores y artistas al pueblo hay que ir y no digo descender porque al pueblo se asciende y no se desciende y ahí se encuentran dos grupos de escritores los de izquierda y los bugueses los bugueses mi papá que no se habían visto la gala nunca en el caso de Nicolás Guillén que es un caballero conocía perfectamente que era mi padre que era Lezana no sé qué y los ayudó en lo que pudo y un día fue a la biblioteca y le dijo papá vente a trabajar conmigo a la UNIAC y si te ofrezco un trabajo extraordinario no tendrás que hacer nada que esto ofrezco nada escribe es decir ellos seguramente tienen sus razones a mi te juro me cuesta trabajo pensar en que pensaba porque cuando uno oye los discursos y vuelva a leer los discursos de los dirigentes de la ejecución cubana de Fidel y de Yanusa y de Raúl y de pues ahí no había duda era contra los homosexuales contra los católicos contra los creer en Dios era un pecado la revolución cubana triunfa triunfa en el mejor momento posible para la revolución cubana triunfa en el umbral de una época a la cual la propia revolución cubana va a aportar muchos símbolos pero de la cual la revolución también va a heredar muchos símbolos la revolución cubana triunfa en el umbral de la época de la televisión en el umbral de las ideas más liberales en cuanto a la ideología en el umbral del desarrollo de las drogas en el umbral de lo que después se conocería como el movimiento hippie en el umbral de Europa que por su lado iba a exterminar el planeta con el mario francés en la década del hombre en la luna por primera vez en la humanidad los jóvenes tienen los mismos ídolos porque la televisión los mete en la casa y en el medio de eso ¿cuál era la aporte de Cuba? los barbudos el Che que mueren en el 67 con 39 años siendo un hombre muy joven que se suma a la tradición de los muertos jóvenes de los ídolos y de pronto la revolución cubana se ve en medio de una época despléndida y no sabe qué hacer con eso y dice ok los peludos del horizonte para allá los mítel del horizonte para allá los rolling stone del horizonte para allá las drogas del horizonte para allá las modas los peludos la bisexualidad la homosexualidad todas esas variantes que son conquistas libertarias de la moral a los compañeros no les hace ninguna gracia porque la revolución cubana siempre tuvo una carencia de origen que es una fuerza política sin ideología la revolución cubana nunca se puso a hacer su código moral y era machista intolerante caprichosa los jóvenes pues yo también me dejo el pelo largo y yo también pongo pantalones campanas y yo también me meto un churro de marihuana y yo también digo hagamos el amor y no la guerra y yo también digo que se yo la virginidad va cáncer vacúnate si no es malo en nuestra capital en los últimos meses le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño entre el grupo de joven suelo y algunos no tan joven suelo influido en todas las cosas de la propaganda imperialista que le dieron por comenzar a hacer publicado que está en los últimos en la habitación de sus reservas aquí por ejemplo se dio por empezar a vivir de una manera extravagante reunirse en determinadas calles de la ciudad que está Gracias por ver el video. La revolución les ofrece trabajo, sacrificio, lucha. La revolución al revolucionario no ofrece privilegios. Los privilegios son para los planos. Para los revolucionarios la historia solo tiene una cosa que ofrecer. La patria solo tiene una cosa que ofrecer, sacrificio. En enero de 59 se interrumpe el desarrollo orgánico de una ciudad que va a una cierta velocidad, creciendo a una velocidad. Se detienen, le ponen freno. Pero esa habana sigue sucediendo por inercia. Digamos que se la apagó el botón. Pero esa habana seguía avanzando, cada vez más lento. Pero por la ilercia de la fuerza que traía. Estoy atado así por esta soga. No puedo escapar por esa soga que tienes tú cuando al bailar miras así que hiciera el pico. Y empieza la otra habana. La habana socialista. Y son broncas tremendas. ¿Ustedes saben que se veía muy bien esas broncas? En las tiendas. En el comercio. En el mundo de los restaurantes, de la noche. ¿Cuándo se detiene esta habana? En seco ya. Se acabó la habana republicana. Pues en dos fechas. En el año 67, cuando tú llegas. Que se establece lo que se llamó la ofensiva revolucionaria. Que termina con los pequeños comercios que todavía quedaban. La bodeguita. El sastre que tenía su puestecito de surcitos invisibles. Los tipiriches infandas. Que tenía su puestos fritas. Que tenía su pequeño... Su peluquería. Todo eso se lo decía Caputo Escrito. Y anuncia que el Estado debe asumir el control absoluto. De todos los renglones de la economía. Porque viene... El momento que nos va a sacar de pobres para siempre. Que es una sacra de comunal. De 10 millones de toneladas de azules. Que iban... A sacar a cubos de pobres para siempre. Si se olvidan los rendimientos. Entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos. Que puede dar más de 10 millones. Y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones. Y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Es el problema. Y hay que repetirlo y ratificarlo. Y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones. Pero pensamos que... Que del 15 de julio no se pasa. Ahora estamos cómodos. Porque el calendario era apretado. Apretadito el calendario. Y hacerlo el millón que a 17 días ha apretado. Pero con relación al décimo millón estamos cómodos. Cómodos. Bueno. Esa zafra como todo el mundo sabe. Fue un desastre. Y ahí cuando la zafra. Ya nada más hay una cuba. Y una cuba. En bancarrota. Entonces cuando viene. La gran decisión del gobierno revolucionario. Que para mí es el fin. De todo ese proceso que tú hablabas. Que en los años 60. Fue muy hermoso. Del salón de mayo. De los intelectuales. De la vacuaria intelectual del mundo. Visitando Cuba. Y sorprendido. ¿Con Cuba? ¿Con qué Cuba? Con las dos. Hasta ayer. Mucho tiempo perdido. Desde hoy. Hay un sol renastido. La verdad que teme. La razón que busqué. Toda se es posible. Encontrar. El amor. El amor. El amor. Con la delinencia. Y la nueva. Esto se acaba. Se acaba. Cuando a la revolución cubana. No le queda más remedio. Por lo menos no lo encuentran. Que. Sumarse. Al cargo. A la Unión Soviética. Estreno de Alba de Cuba. Documental en colores. Realizado por los cineastas soviéticos. Dirigida por Román Carmel. Artistas ecoslovacos y soviéticos. Agasajan a Buenaventura. El niño actor de Alba de Cuba. Carmen y su asistente Kicillow. Qué impresionante bienvenida dan en el puerto de Odessa al barco de la amistad. En él llegan a la Unión Soviética nuestros mil jóvenes campesinos. Que allí se convertirán en excelentes técnicos agrícolas. En el cine La Rampa tuvo lugar la inauguración de la segunda semana del cine soviético. Durante la cual se exhibieron las mejores películas soviéticas del presente año. Entre ellas Cielo Despejado, Pasa Recién Llegado y Adiós Palomas. Y ahí empieza un drama que nunca se pudo solucionar. Cuba era parte histórica, orgánica de América Latina. Pero ahora era parte de una cosa que se llamaba la Comunidad Socialista. De la cual no teníamos ningún antecedente. Cuba era hermana de México. Tan hermana de México como de Bulgaria. O Mongolia. Países que los cubanos no sabíamos de su existencia. La decisión del gobierno de Cuba fue que Cuba era parte de la Comunidad Socialista. En primer lugar. Habían fracasado todos los movimientos de la Comunidad Socialista. Habían fracasado todo lo que Cuba había intentado en los años 60. Para conquistar o sumar América Latina al cargo de la Revolución. Y no nos queda más en medio que desfilar con la Plaza de la Revolución. El ejército cubano gritaban los negros, los mulatos cubanos como si fueran soldados siberianos. Y la Revolución se jodió. En el pleno de la cultura hubo gente, cientos de un usuario, que lucharon contra eso. Y trataron de mantener encendida una llamita latinoamericana. La dependencia de Cuba a América Latina. La dependencia no. Ser parte de América Latina. ¿Quiénes fueron? La Casa de las Américas. El ICAI. Y la Casa de las Américas y el ICAI. ¿Por qué? Porque había dos personas. Uno se llamaba Ida de Santa María y otro se llamaba Alfredo Vargas. Que tenían vocación latinoamericanista. Y que no tenían la menor simpatía por los camaradas soviéticos. Otras instituciones se hicieron fuertes, como el Valer Nacional. Donde Alicia dijo, aquí no hay tu curso. La sala y presencia aquí la mano. 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 Porque soy yo. El bochó es completo, ya sabes. Y es, lo tranquilo. Aquí estamos los Alonso. Perdón. Y como Alicia Alonso, era la comandante en jefa. Pero no había que la tumbaran. Esos dirigentes de la cultura comiencieron muchos errores. Pero yo les agradezco que en medio del maremoto, ideológico, donde había organismos como el Grama, como el ICRT, como todos los periódicos, como toda la organización de partidos, que te imponían, que si tú te casabas mañana con Susi, tenías que llevarle flores a la estatua de Bella. Porque eso era lo que hacían en Bulgaria con la estatua de Yikov. Y se empezaron a importar tradiciones uniformes. Nuestros comandantes dejaron de ser comandantes que se convirtieron en general en el Pacto de Bassovio. Y ahí, hasta a mi gusto personal, se jodió todo. La Habana es un lugar mágico. No lo digo yo. Da igual lo que yo piense. Ahí está el testimonio de los viajeros. La Habana es una ciudad maravillosa, porque es una ciudad muy bien hecha en el mejor de los puntos geográficos posibles. Sobre todo, en sus orígenes, cuando la navegación era la fórmula principal de comunicación entre las naciones y los pueblos. La Habana era lo primero que te esperaba de América. cuando venían las embarcaciones de Europa, que era desde donde único venía. Lo primero que se encontraba era La Habana. Estamos casi a la misma distancia, en el epicentro geográfico de las Américas. ¿Quiénes llegan a La Habana? Pues lo mejor de España y lo mejor de África. ¿De España quiénes llegan? Sobre todo los pueblos trabajadores de España. Los gallegos, los canarios, los austurianos, los antaluces, la gente laboriosa. y de África. ¿Y de África quiénes no llegan? Los yorubas, los pueblos cantores, de los ríos de aceite de Nigeria, los pueblos poetas, no los guerreros. Los pueblos guerreros, los pueblos guerreros de África, más bien fueron en las colonias inglesas, francesas, y ahí la diferencia entre Haití y La Habana, o entre Jamaica y Cuba. y la simpatía que hay entre Cuba y Brasil, donde también fueron los yorubas, entre Cuba y Nueva Orleans, donde también fueron los yorubas. Nueva Orleans, Brasil, La Habana, acerca del triángulo musical, el de la cultura negra. En fin, tenemos muchas buenas raíces. Y una de las cosas que mejor se construyó en este mundo nuevo, que en ese sentido sí era nuevo, por lo menos arquitectóricamente, fue una pequeña ciudad de puertos que se llamó San Cristóbal de La Habana. Dile... Para aquellos años, yo estaba movilizado en las Fuerzas Armadas, y allí, compañeros de la de la contrainteligencia me pidieron, Me exigieron que informara sobre lo que se decía en mi casa, lo que se discutía en mi casa Sobre todo a partir de la figura de mi padre Que era un imán para muchos visitantes extranjeros que iban a la casa Eran los años de la brigada Antonio Maceo Había mucho movimiento de cubanos en la isla, cubanos de la exilio Y la Fuerza Armada y los aparatos de inteligencia estaban interesados en tener información sobre esas visitas Lo primero que yo hice fue hablar con mi papá Y decirle lo que me habían pedido y estaba muy avergonzado y muy temeroso Mi papá me dijo, no te preocupes hijo, no es un informe contra nosotros Es un informe sobre nosotros Y ese cambio de preposición para mí entonces fue un consuelo Y además ese capítulo que no pasó a mayores Porque pronto se aburrieron, yo creo muy pronto Enseguida se aburrieron de que mis informes eran muy piadosos Y no revelaban ningún secreto Que este recurso, fue un recurso que caracteriza a esos años Pedirle que uno hiciera informes sobre su familia, sobre sus amigos Que los amigos hicieran informes sobre uno Recuerdo que cuando yo me negué Porque me parecía una canallada Me llevaron a un cuarto Me dejaron a una mesa Donde había una montaña así de fallos Llenos de informes contra mí De amigos Sobre todo de amigos Que también a su vez estaban haciendo informes Y eran Todos hacían informes sobre uno Y el otro sobre este, y este sobre aquel Sobre su mamá, y su mamá, sobre su hijo, y su hijo, sobre su mamá Porque era un mecanismo Estalinista No importa lo que tú dijeras en el informe Lo que importaba es que tú hicieras informes Porque eso te hacía sentir un miserable Y un miserable siempre es una persona mucho más útil Mucho más utilizable Por los aparatos De la seguridad del Estado Estabonde claro Si hay un minimum Y sino también Si hay unidad Estabonde sé Estabonde sé Qué nada No perdí No perdí Lo que trabaja 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 ¡Vamos! El último tiro de gracias nos lo dieron a todos en la frente de Roque Dalton la tarde en que un tribunal de comandantes guepilleros, hijos de mala entraña los sentenció a morir ante un pelotón de fusilamiento integrado por muchachos que como no sabían leer se habían aprendido sus versos de memoria El cuerpo delgadito del gran poeta salvadoreño fue sepultado en un trincón de la selva bajo dos pulgadas de tierra húmeda sus asesinos reconocen ahora que fue un error que no hubo tiempo para hundirlo más en el planeta pobres comandantes que no murieron en campaña porque el fantasma travieso de Roque Dalton les hará la vida imposible hasta que se sequen de viejos despreciados por sus hijos como dijo mi padre de los que mataron a Federico García Lorca Dios los perdone, yo no puedo el último cubo de agua fría cayó en Granadas octubre de 1983 cuando oficiales cubanos de recias trayectorias combativas supuestos descendientes de la estirpe de los paseos incumplieron la orden de pelear hasta la última gota de sangre y prefirieron echar a correr que enfrentarse a las tropas élites norteamericanas que acababan de invadir la pequeña isla del Caribe por los huevos de su armada la última piñata de la fiesta revolucionaria se rompió en Nicaragua cuando el colegio electoral anunció la derrota popular de los comandantes sandinistas en breve convertidos en los empresarios hacendados y publicistas más poderosos de Centroamérica los mejores combatientes denunciaron a la militancia del frente y se retiraron abochornados por la rapacidad de sus antiguos jefes los peores hoy se piden las cabezas unos a otros se insultan en la prensa y se consumen en los vinagres de la envidia así pues acabaron odiándose pero ricos hasta morir como su moza el último mucho amargo se tragó en seco en Lisboa la tarde que el presidente angolano José Eduardo dos Santos y el jefe que creyeron, Johannes Sabini, firmaron la paz que ponía fin a una guerra de quince años donde habían muerto dos mil doscientos ochenta y nueve muchachos de mi isla la última decepción nos enfrió el alma en la plaza de Tiananmen en el centro de Pekín cuando decenas de tanques del ejército chino abrieron fuego rasante contra miles de muchachos y muchachas que pedían pacíficamente una apertura democrática las imágenes de la masacre dieron varias veces la vuelta al planeta pero no se transmitieron en Cuba se negaron a conciencia porque nuestros ideólogos temieron que la noticia de la carnicería confundiera a los jóvenes de la isla con el ejemplo negativo de una juventud ilusionada hasta que meses después el propio Fidel se vio obligado a hablar del asunto en una entrevista con una corresponsal extranjera y dijo que la matanza se explicaba con la inexperiencia de los generales de la artillería china a la hora de disolver una manifestación pública como lo dijo, lo digo en medio siglo de justicia socialista los pipiolos soldados pequineses no habían aprendido a lanzar gases lacrimógenos una docena de mandarrias fue más que suficiente para unificar a las dos Alemanias el jueves 9 de noviembre de 1989 el muro de Berlín cayó derribado en la primera plana de los principales diarios del planeta menos en el órgano oficial del Partido Comunista Cubano que prefirió encabezar sus titulares con la noticia de una cosecha de plátanos en tierras de Huila de Belén la última boquetada en pleno costro fue dada en Moscú cuando la invencible Unión Soviética desapareció del mapa y no hubo ni un solo bolchevique ni un solo comunista ni un solo camarada ni un solo veterano de la Gran Guerra Patria ni un solo bailarín del Bolshoi ni un solo héroe del trabajo ni un solo diplomático ni un solo confortiano ni un solo estudiante universitario ni un solo general de mil estrellas ni un solo genio del ajedrez ni un solo albañil del proletariado ni un solo francotirador ni un solo malabarista del gran circo cruzo ni un solo cirujano ni un solo pedagogo ni un solo centinela de la Siberia ni un solo almirante de la armada ni un solo campeón olímpico ni un solo científico ni un solo levantador de pesas ni un solo artista emérito del pueblo ni un solo piloto de caza bombarderos ni un solo comisario ni un solo catedrático ni un solo politólogo ni un solo consomol ni un solo miliciano ni un solo comorauta ni un solo leninista ni un solo estarellista ni un solo espía de la KGB ni un solo guardia rojo ni un solo loco que defendieras con una hoz o con un martillo las conquistas de la revolución de octubre lo que emocionaba al pueblo dejó de emocionar a los dirigentes del partido lo que emocionaba a los dirigentes ya no emocionaba al pueblo es verdad lo que tu dices los jugarios no acabamos de resolver, sobre todo el futuro. Nos pasamos la vida enquistados en el pasado, discutiendo el pasado como si valiera la pena corregir algo del pasado. El futuro es el reino de las ilusiones, de los sueños, de las esperanzas, de los proyectos. Dice, bueno, a mí me gustaría tener una productora de cine independiente, a mí me gustaría tener una revista literaria con un grupo de amigos, a mí me gustaría tener una editorial para publicar una biblioteca básica de literatura cubana del siglo XX, a mí me gustaría tener un restaurante, a mí me gustaría tener una casa en la playa, a mí me gustaría tener una casa en la playa, en especial en Santa María del Mar. Pero los jugadores hace muchos años que fuimos abandonando nuestras ilusiones. Ya da igual, ya no puedo tener una ilusión en la casa, sé que no la hago ya ti. Mi única ilusión es que se muera la tía abuela que vive en el cuarto de fondo y yo me pase al cuarto de mi abuela, que tiene baño y tiene una ventana que da a un placer. Los cubanos tienen que encontrarse para empezar a acumular recuerdos juntos. La acumulación de esos recuerdos, lo que vamos a recordar es la compostura de ese país. ¿Cómo lo reconstruimos los dos? Porque creo que a ningún cubano le quepa la menor duda de que ese país necesita una reconstrucción total. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por las agüeseras, calle 8, gallalía, anda la bella familia que vive allá en la otra orilla. Cualquier camino para una Cuba futura, con sevolución, sin sevolución, con democracia, sin democracia, pasa por la reunificación de esas dos cubas. Cualquier camino para una Cuba futura, con sevolución, sin sevolución, sin sevolución, sin sevolución. Que se acaben las diferencias entre un cubano y otro. Que pueda regresar a su casa quien quiera, a su país, sin jebancha, sin espíritu buen nativo. Que regrese a invertir en la isla y a hacerla crecer y desarrollarse como esa pequeña isla se merece. De esa unión, de ese encuentro real, no político, real, esta es tu casa y aquí puedes entrar todas las veces que quieras y puedes regresar a vivir, y puedes regresar a invertir y puedes regresar a trabajar y a soñar por esta isla. Después puede venir la solidaridad internacional, ayuda de México, de Estados Unidos, de España, de quien quiera ayudar. Pero si los cubanos no nos ayudamos los unos a los otros, si no nos damos la mano, si no nos perdonamos, si no firmamos la paz, si nos echamos afuera a los jebanchimos, pues nos esperan otros 50 años de calamidades. De todas las historias, unos ganan y otros pierden, no hay de otra manera. Ojalá que los perdedores tengan también derecho a una mejor vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si, aquí estamos, profes. Vamos a... Bueno, ahí ya tienen el link para las personas que quieran entrar a debatir rapidito con el maestro. Algunos minutos aquí en el canal. Alexey, métetele. Buenas, Jorge muchos saludos, felicidades por su trabajo, realmente es genial este documental está escrupulosamente exacto en la realidad de lo que pasó en nuestra isla y ¿cómo se ve esto? y sí tengo que decir una cosa, mirando el chat y mirando las cosas que estamos mirando ahora ahí desgraciadamente somos cubanos porque es que verá alguien puso por ahí, no sé quién fue que puso por favor, chateen escriban después y vean esto porque van a perder el hilo y estábamos chateando y hablando es verdad que esto es una reunión de cubanos pero es que realmente no yo realmente no había visto ya gracias a este amigo que tengo ahí culano de tal fue quien me lo envió yo se lo envié a mi madre y realmente es que es esa cuba que se perdió esa cuba necesitamos recuperarla necesitamos recuperarla necesitamos tener de nuevo yo usted dijo que aprendió cine con Santiago Álvarez yo aprendí cine cuando mi padre me dio el libro G. Caín de Guillermo Cabrera Infante me dijo si quieres aprender cine aquí tienes léete este libro y realmente lo tengo que felicitar porque realmente el documental está genial me gustaría saber cómo puedo conseguir más obras de usted de esta índole y una pregunta que si tengo muy personal para usted me la contesta si quiere o si no no le ha en el festival de cine latinoamericano de La Habana lo ha podido presentar o le han puesto una pega o le han puesto algún problema bueno yo tengo otro otro trabajo de hecho tengo un coral un herido de sombra una película muy querida para todos los cubanos fue un poco la recuperación el rescate del cuarteto Los Zafiros a partir de mi documental Los Zafiros volvieron a a estar presentes en la cultura y en la música cubana en Cuba algo que que yo rescaté mucho antes del fenómeno de Buenavista Social Club y bueno se ganó un coral hay varias obras mías en Vimeo no sé si tú puedes pones mi nombre en Vimeo y ahí aparecerán varias cosas mías pues en Youtube está una una serie de cuatro capítulos que es parte de una serie que se llama si mal no recuerdo que es una una expresión muy cubana de la cuestión del olvido la memoria que nos une puedes buscar si mal no recuerdo Jorge Dalton capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 están en Youtube hicimos cuatro capítulos de 20 capítulos que vamos a hacer pero la pandemia nos echó a perder la he hecho con el mismo equipo que hicimos que hicimos en un rincón de Lalo entonces si hay muchos planteamientos si debemos recuperar la Cuba que se perdió la Cuba que se perdió es irrecuperable esa es la gran la gran realidad tenemos que ser capaces de construir una nueva Cuba en la que podamos que puedan convivir todas esas Cuba que hemos soñado es un poco complicado lo que estoy diciendo es un poco romántico lo que estoy diciendo pero pero muchos países resolvieron ese asunto de convivir en una nueva etapa con todas sus diferencias y el caso del país donde vivo es un ejemplo de eso aquí hubo una guerra civil de más de 12 años 75 mil muertos no hay no hay una familia que no tenga hay 3 millones de desplazados de gente que se tuvo que ir para los Estados Unidos que constituyen una de las comunidades más grandes de las las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos son 3 millones de salvadoreños incluso es más grande que la cubana entonces este los salvadoreños aprendieron a vivir con todas esas diferencias ¿verdad? entonces cada país es muy distinto cada el asunto es que en el caso mío personal que conozco la comunidad cubana en Miami en España que viví en Miami cuando yo me voy de Cuba me voy a vivir a Miami trabajo en Miami como cualquier persona emigrada sin el más mínimo de los de los de los privilegios entré por el mismo carril y tuve las mismas heridas y las mismas y las mismas razones por las cuales llegué a ese exilio me supe parar en los en los en los zapatos de los de los exilados como me he sabido parar en el zapato de la gente que ha sufrido todas las todas las rejaciones y ¿cómo se llama? he sabido comprender ambas partes ¿no? eso no todos somos muy muy propensos a eso pero he tratado de de estar y de entender ambas partes ¿no? para para poder hacer un planteamiento de que sí que es posible es posible que los cubanos se tengan que se tengan que entender y se tengan que encontrar a pesar de la diferencia a pesar de la cosa pero bueno es un proceso que parece que no va a ser muy muy corto que digamos ¿no? no sé pero es un futuro que que como yo dije al principio no sé si lo dije fuera de cámara yo creo que los cubanos en primer lugar nos tenemos que hablar nosotros mismos los cubanos comunes los cubanos sin 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 pensar de que 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 las las entidades políticas el poder nos nos va a escuchar no no yo creo que el diálogo está entre los cubanos primero entre la gente común porque ese a partir de ahí comienza el cambio porque yo creo que los cubanos tienen que empezar a a educarse en el sentido el sentido ciudadano o sea la conciencia ciudadana es sumamente importante sumamente importante más que el asunto de las ideologías y de los grupos políticos en el caso de Cuba por ejemplo yo discutía mucho mucho con mi amigo el 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 protagonista de mi película él me decía que en Cuba desgraciadamente había mucha gente que no se dedicaba a la política porque en 62 años en 50 años prácticamente la gente no se dedicó a la política como no hay más no hay partidos políticos agrupaciones sociales no existen entonces la gente por supuesto fue perdiendo esa como decir ese ese background de dedicarse a la política entonces hay otros medios que hay que empezar a a a para adelante que podemos entender yo por ejemplo no los conocía a ustedes al único que conozco es un culano que es mi amigo de toda la vida de allá de Cuba pero pero es necesario conocer lo que hacemos cada uno es necesario como se llama conocer a todos los cubanos y ponernos como yo dije en el zapato de cada uno hay gente que tiene reclamaciones justas heridas que no que no son fáciles de cerrar y tú no los puedes tú no puedes obligar a personas que tienen heridas muy profundas de que cambie de la noche a la mañana que cierre esa herida así de un de un de hecha de tierra y dale pisón eso no es así eso no es así a mí a mí buenas noches buenas noches a mí lo que me resulta interesante yo que tuve como tú le dije he tenido la suerte de ser amigo tuyo y por supuesto amigo de Lich y tanto arroz con frigor y tanto ron que compartimos ahí bueno a mí era tío ron porque a veces era alcohol adulterado por el lado de mi casa que era una cosa pero la onda de cómo pudiste revelar cómo pudiste destacar cosas primero inéditas otras cosas interesantes ese tiempo de la revolución que la gente no vio y cómo se puso en prueba el aplaste que le hizo el comunismo ese a la intelectualidad cubana o sea nosotros tú lo sabes las miles de tertulia en casa carito en casa en casa en casa todas las cosas que hicimos para mantener vida esa onda el cubano como tú dices el cubano corriente el cubano el de las cuatro esquinas pero a su vez quería ser progresista quería vivir bien quería reírse ser poeta todas las cosas las cosas con Carlos Arela las miles de cosas que pasamos pero lo bueno que este documental revela indica que en Cuba si hay personas que tienen intelecto en Cuba si hay personas que son inteligentes en Cuba si hay personas que pueden tener lo que pueden decir Lichi con toda su pasta y todo siempre dando el dando el toque de decir las palabras me encantó la parte cuando habla del futuro de Cuba la parte que tú mencionaste es que los cubanos tienen que unirse los cubanos los de aquí los de allá de alguna manera tienen que dar un proceso aunque no piensen igual pues sí tú lo has dicho creo que mejor que yo yo creo que ese es uno de los grandes mensajes uno de los grandes mensajes y otro de los grandes interrogantes que mi película también pone en tela de juicio y que si verdaderamente lo que existe en Cuba se le puede seguir llamando revolución por eso es que también mi película no no ha sido promovida desde el punto de vista oficial porque 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 es por razones muy obvias ¿no? o sea yo les quiero contar que la película la han visto un sinnúmero de personas algunas yo he estado con la oportunidad de teatro lleno con mi película en la cual no ha habido ni un solo cubano en la cual han habido gente incluso muy de izquierda en Estados Unidos gente muy comprometida con los comités de solidaridad con Cuba incluso en Estados Unidos mi película ha sido mostrada en esos ámbitos con el riesgo de que mi película reciba repudio y a mí eso no me interesó o sea yo recuerdo en la ciudad de Los Ángeles que se hizo una presentación muy multitudinaria y que la mayoría de la gente pensaba que era una película de izquierda a favor de Cuba a favor del gobierno de Cuba y entonces sin embargo la gente que estaba allí fue incapaz de repudiar la película repudiarme a mí repudiar a Lichi o protagonista incluso alguna gente muy de izquierda como yo dije ahorita se acercaron y me dijeron bueno es que la película me plantea una serie de interrogantes que voy a tener que revisar mi posición con relación a la izquierda a partir de este documental ninguna película por favor ninguna película cambia el panorama político de ningún país ningún cineasta está creo que se toma el interés de ser una una entidad o sea ninguna película cambia ni tumba ningún gobierno ni cambia ni nada de eso nosotros nosotros como cineastas somos reflejadores de la de la de la de la realidad misma y también somos hasta cierto punto manipuladores podemos llegar el cine puede ser muy manipulador en ese sentido por lo tanto es un arma sumamente peligrosa si de pronto no la sabes utilizar bien entonces en otro aspecto la película ha sido vista por por una infinidad de públicos que tiene diversidad de pensamientos de diferentes puntos de vista con relación a Cuba la película ha sido vista por gente que incluso no conoce nada del asunto de Cuba que sin embargo la película como les ha los ha conmocionado como si fueran unos cubanos más se han empezado a interesar incluso por la obra de Lich y Diego yo tengo por ejemplo un ganador de la de un Oscar de la academia en Estados Unidos cuando vio la película me llamaba todos los días me quería que yo le dijera dónde podía conseguir los libros de de Eliseo Alberto que quería que le quería leer entonces él esa persona que es un ganador de de un Oscar de la academia me preguntó tú no has hecho la versión en inglés todavía y yo le dije bueno estoy en el proceso la película se acaba de terminar eso fue en el 2017 y él me dijo yo quisiera que tú me concedieras la posibilidad de ser yo el que haga la versión en inglés bueno le dije bueno ok claro que sí y ese ese señor fue el que hizo la versión en inglés de 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 entonces era una persona que había estado en Cuba en el año 58 que sus padres lo habían llevado de niño solo conocía Cuba por esa por ese viaje que había hecho en el año 58 a Cuba y era una persona que no conocía más nada de Cuba que eso entonces se se entusiasmó impresionantemente con la película quiere decir que la película hasta cierto punto cumple con ese con esa fórmula que no es mía sino de Eliseo Alberto de que la película es más por el camino de la emoción y no de la pasión la pasión nosotros los latinoamericanos somos muy pasionales y queremos imponer nuestra eso no es un asunto solo de los cubanos los mexicanos son muy apasionados y con la herencia española que tenemos los salvadoreños igual son muy apasionados con relación a diversos temas políticos a los diversos temas nacionales los guatemaltecos para qué te digo pero los cubanos lo que pasa es que gritan más tal vez hablan más en voz alta y entonces la pasión se va siempre más por encima y eso la pasión la pasión siempre nos ha dividido tanto afuera de la isla como adentro de la isla entonces por eso yo me propuse hacer una película también con ese principio que Litchie lo deja muy bien claro al inicio y que lo deja muy bien claro en su libro El informe contra mí mismo de hacer algo en la cual la emoción estuviera por encima de la pasión no sé si estoy contestando las preguntas exactamente porque yo suelo irme por otros caminos si, si, si lo estás contestando pero antes que me caiga porque yo voy conduciendo en un camión oye Alexei ya me va a hablar un momentico no, una cosita rápido que es para decirle a Jorge D'Arton que cuando yo me fui de Cuba yo rompí con ese campo socialista pero descubrí a Mágico González y entonces para mí fue un honor conocer a Mágico González si, Mágico González es un personaje aquí en El Salvador la gente lo quiere mucho él es un es un personaje merece una película también bueno habla Ernesto que ya casi vamos a terminar bueno dale no yo simplemente bueno quería agradecer es Jorge ¿no? porque yo tenía en mi mente Roque su padre por ese documental llegó a mis manos hace menos de un mes y de la mano de fulano aquí presente también bueno quería agradecerle ya que tengo esta oportunidad que me ha dado Hesler y también Tamara ¿no? de agradecerle y yo pienso ponérselo a mis hijos de hecho lo estaba diciendo en y a mi familia ¿no? porque me parece que es una obra lindísima de hecho hace rato no veía una cosa tan bonita y tan bien hecha tanto en música como ese relato que hace de su familia Lichi y realmente a mí me ha conmovido mucho realmente y bueno y se lo he pasado yo le pedí permiso a fulano y se lo he pasado a muchos amigos míos no tanto pero algunos ¿no? esta cosa de la música mis películas los que conocen mis trabajos mis trabajos están muy invadidos plagados de música porque yo como caminé en La Habana me crié en Cuba en las calles entonces yo me acostumbré a educar la mirada y la oreja ¿no? esa es una fórmula que yo se la enseño mucho a mis siempre les indico mucho a mis a mis alumnos cuando doy clases porque tampoco soy una persona que tiende a dar clases muy seguido que hay que desarrollar esos dos sentidos del ojo y la oreja entonces el privilegio de la mirada yo lo adquirí en Cuba caminando por las calles creo que un cineasta un documentalista nunca puede llegar a ser un buen documentalista encerrado en su casa gracias a Dios la pandemia no existía en los años 60 70 pero es muy difícil el reto que tienen los jóvenes ahora con esta situación que estamos viviendo en el mundo es muy difícil porque es importante saber cómo suenan las cosas cómo 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 son las cosas ¿no? entonces en esto de la música yo tengo también mucha tuve mucha suerte con la película bueno de hecho la versión al final de Francisco Céspedes sobre 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 la canción de Pito Páez fue él me la él me la obsequió me obsequió esa esa pieza y que era un himno para nosotros en este tiempo cuando fui con el Pito Páez y llegó a Cuba pues esa canción ya era un himno en Argentina ¿no? yo vengo a ofrecer mi corazón y entonces la canción lo que dice en el contexto de Cuba también se se mezcló ¿no? todas las palabras todos los textos que que la que la canción dice aportan mucho a la película entonces verdaderamente fue un regalo enorme haber tenido esa pieza final y para mí esto es un poco doloroso lo que voy a decir pero el haber tenido la amistad la amistad que tuve con Eliseo Alberto Diego con su familia pues evidentemente fue uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida y qué bueno que ustedes son conocedores ahora de eso y para mí cada vez que encuentro una persona como tú Ernesto Alexei o Leiter o ¿cómo tú te llamas? Tamara Tamara conozco gente interesada por saber quién fue Eliseo Alberto a mí no me interesa tanto que la gente sepa tanto quién soy yo sino me interesa más que 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 conozcan a mi protagonista porque es la manera de que su pensamiento siga vivo es muy lamentable con lo que está pasando en Cuba ahora el pensamiento de Eliseo Alberto sus ideas sus cosas pues serían fundamentales para ese futuro que que nosotros queremos construir cada uno ¿no? desde su casa yo creo que el futuro de Cuba no solamente está en las calles o el futuro también está en las propias casas el sentido ciudadano que uno puede hacer desde su casa para mí es es fundamental es fundamental eso también cambia el país maestro en el caso de los videos discúlpame Tamara una última preguntita los videos que hay que están de esto cuando agreden a los homosexuales y a todas estas personas nunca había visto eso por primera vez a la luz en mi documental todos hemos sabido que ha habido que ha hablado muchísimo ha habido un gran debate desde hace muchos años de muchos años de injusticia contra los homosexuales de eso Néstor Almendro hizo una película un documental muy importante en los años 70 pero no habíamos visto nunca una sola imagen que tuviese que ver con el abuso directo los golpes la cosa que se ve contra los homosexuales y no solo los homosexuales porque en aquel tiempo muchos jóvenes pelos largos hippie cualquiera les gustaba la música americana ibas para la jaula te recogían y te metían de cabeza contra una jaula y te peloneaban y te metían y ibas a trabajar y mucha gente fueron a la UMAP que no eran homosexuales por ejemplo el caso de de Juan Carlos Sabio el director el codirector de Fred Chocolates de Lambia estuvo en la UMAP y él me decía coño yo estaba en la UMAP eso me lo decía a mí Juan Carlos yo estaba en la UMAP y de toda la gente que estaba en la PEC donde yo estaba el único que era revolucionario era yo y yo estaba ahí porque era peludo por eso fue que me agarraron preso de hecho quiero decirles que con estas recogidas que había para llevarse la gente para los campamentos que eran las recogidas que se hicieron en la rampa ahí en donde estaba el donde estuvo el encanto donde está el parque Fede Valle que aparece en la película pues eso es Galeano y San Rafael exactamente estos fueron los puntos donde se recogieron a mucha gente y se los llevaron pues ese rollo yo lo encontré cuando yo trabajaba en el instituto de televisión en el ISRT yo encontré ese rollo en una tómbola de rollos que estaban para votar donde había muchas cosas de las que se consideraban inservibles increíble había cosas de Celia Cruz que estaban podridas rollitos de película que yo me iba llevando y yo me iba llevando porque había de dibujos animados y yo me gustaba ver así a la luz de un bombillo los pedacos de película que yo me fui llevando que incluso gracias a eso yo construí una película que se llama ¿cómo es que se llama una película? se me ha olvidado ¿cómo se llama? ah pero déjame terminar y entre esa esa que estaba cayendo recuerdo el agua el agua así cayendo llenas de moho yo me fui llevando y me llevé ese rollo que un día en el año 1993 antes de irme a Cuba y yo le pedí prestado una moviola cuando yo soñaba un mundo al revés se llama mi película que yo construí con pedazos de película que encontré en ese basurero ¿un mundo al revés se llama? cuando yo soñaba un mundo al revés cuando yo soñaba un mundo al revés está en Vimeo ahí en Vimeo busca mi nombre ahí van a aparecer video de Jorge Dalio y entonces y si tienes algún problema que te traban me escriben y yo te mando la contraseña o algo así la cosa fue que yo guardé durante 30 años ese rollo que encontré y nunca lo utilicé nunca se lo di a nadie lo saqué de Cuba Tomás Gutiérrez Alea me lo sacó de Cuba y cuando vino la oportunidad con esta cosa de lo de Quiseo Alberto después de más de 30 años pues yo vi necesario meter estas imágenes inéditas inéditas que salen por primera vez a la luz genial bueno muchísimas gracias ya me retiro oye disculpa que te haya sacado así se me fue el dedo oye bueno profesor un millón de gracias por haber estado con nosotros tenemos mucha gente todavía conectada yo quiero repetir por favor que vayan a Vimeo Jesús le va a dejar por aquí abajo la dirección y va a dejar la contraseña porque gana mucho el documental cuando se escucha desde el comienzo tiene la gran suite cubana que es la primera canción la canción final que como el profesor ha dicho está cantada por Francisco Céspedes y toda la música del medio que yo he tenido que ir cortando en aras de que fuera menos tiempo pero está muy bien yo lo que quiero es agradecerle profesor porque este documental sobre todo a mí me interesaría mucho que lo vieran las nuevas generaciones porque muchas veces quieren irse de Cuba porque no conocen cómo era Cuba antes y no piensan que Cuba puede ser de otra manera es decir la Cuba que conocen es una Cuba o una ciudad un poco destruida una Cuba que como sabemos está pasando mucha necesidad y entonces no saben que hubo una Cuba anterior que fue construida por cubanos en su mayoría independientemente de que tuvieran crédito o lo que fuera pero fue construida por cubanos entonces que las nuevas relaciones tengan la oportunidad de conocer esa Cuba yo creo que les puede dar la esperanza de que eso se puede volver a construir es decir no será igual porque hay otras tecnologías y hay otras maneras de construir pero pero se puede se puede volver a construir una ciudad bonita en la que se viva con la alegría que se vivía en aquella época entonces quiero darle las gracias por eso yo se la compartí a mi hermana y mi hermana se quedó asombrada sobre todo porque mi madre necesitaba esto y nosotros no nos lo creíamos porque no había imagen pero la imagen que da la película pues es muy es muy fidedigna y ayuda a entender cómo era Cuba en aquella época bueno yo yo les quiero agradecer a ustedes de parte de mí de parte de mi esposa Susy Caula que es la conductora de la película de parte de mi equipo de trabajo de los músicos de los editores de los toda la gente que estuvo con alrededor de este proyecto pues ellos viven y están muy agradecidos de cómo la película se ha ha podido ha podido recorrer hemos tenido la suerte que la película ha estado en festivales internacionales competitivos en diversos foros también he tenido la satisfacción de que casi todos los cineastas jóvenes de las nuevas generaciones dentro de Cuba conocen mi película la elogian mucho la quieren mucho no lamentablemente no la ha podido ver el gran público pero eso yo tengo esperanza que algún día seguramente yo lo único que yo le diría que a mí lo único que me falta es que el título diga Cuba porque es que Cuba en sí mismo ya es un reclamo que viva Cuba pero que no viva muy lejos no 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 que diga Cuba en un rincón te agradezco muchísimo a todos la verdad no que decía que diga Cuba en el título Cuba disculpa que te voté no 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 da igual y bueno yo me despido para que lo pueda despedir muchísimas gracias por todo un abrazote chao bueno pero yo lo tengo que dejar porque mañana tengo que trabajar pero yo le agradezco le agradezco infinitamente y me están diciendo en el chat porque no vuelve otro día para que nos cuente sobre su obra sobre su arte podemos hacer para que se regrese podemos hacer tengo otras otras cosas que a lo mejor interese ver que ustedes interesan de ver estoy a tu disposición vale yo voy a poner cuando cierre ahora la buena noche gracias cuando cierre ahora la directa en el link tendrá unos 25 minutos más espero que les haya gustado espero que hayan aprendido alguna cosita hoy de nuestra Cuba de Cuba que nos fue todo no era malo y claro que todo no era bueno pero si partimos desde ahí de lo que teníamos y nos une como nación y podemos entonces construir un yo creo que por ahí va la cosa con las últimas palabras de de eliceo buenas noches y un abrazo al mundo nos despedimos siempre con nuestra canción un título y que pasen bonita noche con la calabacita ah y nos vemos mañana en el canal de Manuel Milanes y nada a cambio yo vine creciendo y me forjé cual mi generación distinta a la de ayer soy continuidad de mi niñez que siga de su amor de los brazos soy como quisiera un ser pero tratando de ser yo ni menos mal pero en verdad ni menos bien no ha sido fácil tener una opinión que haga valer mi vocación mi libertad para escoger vamos sin ver que el futuro tenga que acordecer dejo al sentir más por florecer amame amame sin temor alguno que yo he de prometer fiel fielidad a mi modo de ser amame sin temor yo solo tengo la razón de quien quisiera ser mejor de lo que ayer yo como en tu mano el corazón con toda mi virtud mi egoísmo también sufre conmigo el error que cometeré cosa también lo que debí si ha de lograr sin pretender sube conmigo encontrar el escalón y bocare para llegar a ese lugar que un día soñé algo sin ver lo que el futuro tenga que acordecer dejo al sentir más puro florecer amame sin temor alguno que yo he de prometer fielidad a mi modo de ser amame sin temor amame sin temor